Desde el 9 de octubre de este 2024, en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General, se puede apreciar la Galería de Fotografías de Personas Quienes Han Contribuido en la Historia de Pérez Celedón. Esto por acuerdo del Consejo Municipal, luego de que las imágenes fueron retiradas años atrás. Dentro de la Galería se encuentran las imágenes de Pedro Pérez Celedón, quien fue un servidor público impulsor de la colonización del Valle del General. También aquí se ubican figuras como Hilda Cruz, pionera de la hotelería, ganadería y comerciante distinguida. Juan Céspedes, quien fue el primer ejecutivo municipal del cantón y estuvo por cuatro años en el puesto. Y Nazario Segura, quien fue el primer presidente municipal en el periodo 1932-1934. Vayan al pasillo a ver las fotos restauradas de nuestros ilustres personajes que estuvieron cuatro o cinco años en una bodega. y por gestión de la señorita presidente y quienes habla, y mi hermana también, que dio una lucha desde hace cuatro años, ya hoy los tenemos ahí restaurados. Y antes de pasar a eso quiero dar un aplauso, no solo a Andrea, al Consejo en general, que hemos hecho un esfuerzo grande para que esos retratos vuelvan a colgar ahí. Desde el primer presidente municipal, ahí está la foto, hasta hoy día, grandes personajes del cantón. Así que, si desea conocer más acerca de cada uno de estos personajes y de la historia del cantón, puede ir al lobby del Complejo Cultural. ¡Gracias!